En Edomex y Coahuila tendremos pronto elecciones Pónganse todos la pila que viene en las votaciones La cultura fraudulenta en México es permanente Hay votos en compraventa y costumbres indecentes Hay acarreo de votantes, padrón chueco, ratón loco Y hasta narcotraficantes y robó voto por voto Hay jueces electorales muy ligados a partidos Corruptos y muy venales, los llaman jueces vendidos Campañas de desprestigio en prensa y televisiones Guerra legal y litigios y hasta casos de traiciones Un chapulín candidato usando una treta vieja Quiere dar liebre por gato a ver cuántos apendeja Una candidata eructa esta frase el otro día No quiero buena conducta, yo quiero la mayoría En el cierre de campaña se enfrentaron dos cuadrillas Los asistentes con saña se pegaron con las sillas Dicen que los acarreados se enfrascaron en un pancho Se sintieron mal pagados y armaron el zafarrancho La derecha mexicana siempre acusa de violentos De noche, tarde y mañana a los chairos por mugrientos Llegó la derecha fea hasta el plantón de la corte Y se lanzó a la pelea agrediendo por deporte Quien golpeó a los plantonistas, el mismo sector fascista Que hace poco armonitote porque se arde un monigote Reaccionarios descontentos denuncian los atropellos Y gritan chai los violentos, y los violentos son ellos Hoy en el Estado de México hay una descarada compra de votos Como lo anunció Alejandra de Moral Hoy echaron a andar el operativo en el cual ordenó a los mapaches En aquella reunión Donde les dijo claramente salgan a las calles a hacer lo que saben hacer Yo no quiero cartas de buenas conductas Yo lo que quiero son actas de mayoría Y hoy hay un descaro en la compra de votos Vamos a ir a esta entrevista que le hicieron a Rafael Barajas el Fisgón Donde hace un análisis sobre las próximas elecciones de mañana Por el Estado de México y Coahuila Las cuales considera nos sorprenderán Además hace una recomendación a todos los que andan En esta campaña por parte de Morena Pónganse todas las pilas que vienen las votaciones La cultura fraudulenta en México es permanente por parte del PRI Y de Acción Nacional Amigos y amigas sin más vamos a ir al video Vamos a ir a la entrevista Así es que gusto con siempre Ahora en miércoles porque mañana jueves ya hay veda electoral Por los procesos en el Estado de México y en Coahuila Y nosotros somos muy bien portados y disciplinados ¿No es así? Así es Es lo que tenemos que hacer Hacemos lo que creemos que es correcto ¿Y cómo ves el proceso efervescente? Es un proceso interesante Yo siento que los dos casos son distintos Sin lugar a dudas el Estado de México es el proceso electoral más importante Estatal del país Porque es el Estado más grande Es uno de los Estados más ricos también Y es un Estado que ha sido el bastión del Partido Revolucionario Institucional Durante décadas Si el PRI llega a perder este bastión El PRI se va a encontrar en profundos aprietos en los próximos años El PRI con el Estado de México sobrevive Sin el Estado de México va a ser más difícil que sobreviva Y yo sí veo que el proceso es muy claro Por un lado tenemos a Alejandra del Moral La candidata Alejandra del Moral que ha dicho cosas que a mí me preocupan Ha dicho por ejemplo, le ha dicho a sus gentes Hagan lo que tengan que hacer para bien o para mal No queremos certificado de buena conducta Queremos certificado de mayoría Y eso pues me preocupa Porque el PRI en el Estado de México Tiene una historia larga de fraudes y de maniobras electorales Sin embargo, lo que hemos visto en las encuestas Es que Delfina va muy arriba Es decir, algunas encuestas le dan 14 puntos Otras le dan 24 Entonces ya con este margen de diferencia Pues es muy difícil que se haga un fraude Y por el otro lado tenemos el Estado de Coahuila Donde vivimos un proceso más agitado Por lo menos por parte de la izquierda Ahí lo que ocurrió es que Morena presenta un candidato Hace una elección interna Aparecen tres candidatos Y el candidato que queda en tercer lugar Se inconforma Y hace una alianza con el PT Rompe con Morena Se va por la libre Me refiero concretamente a Mejía Verdeja Y hace Es decir, lo que provoca es una fractura Dentro de la votación de la izquierda Y esto permite que el PRI haga una campaña tranquila Y le da Esto al final de cuentas Objetivamente a quien apoya Es sin lugar a dudas Al PRI de la entidad Y esta semana ocurrieron dos cosas que son muy importantes Que, bueno, en estos últimos 10 días o 7 días Primero, ocurrió que el Partido Verde Que también había presentado a su propio candidato Retira su... El Partido Verde se retira Aunque el candidato se queda Y ocurre lo mismo con el Partido del Trabajo Que el Partido del Trabajo dice que se retira Pero el candidato se queda ¿No? Entonces aquí, este... Obviamente va a ser una elección En la cual el PRI tiene muchas más ventajas De las que tiene en el Estado de México Y, sin embargo, vamos a ver Cómo evoluciona el proceso electoral en la zona Tarde, pero seguro O más vale tarde que nunca Lo que sucedió con los partidos Pues que normalmente hacen alianza con Morena Que son el Verde y el PT en Coahuila Porque finalmente se cierra filas con miras al 24 Pero en la elección en Coahuila El próximo domingo ¿Tú crees que estas determinaciones por parte de los partidos Vayan a reflejarse en las boletas? Yo creo que va a haber un reflejo No sé qué tan importante sea Yo sí siento que hay un daño ya hecho Para el sector de Morena Y un beneficio, claro, para el PRI ¿No? Pero sí creo que esto va a reflejarse En el proceso electoral final ¿No? Es decir, no sé cuántos puntos Pero se va a reflejar Y bueno, pues hay que ver Pero lo que tú señalas es muy importante Esto, básicamente El hecho de que hayan declinado el PT Y el Verde en Coahuila Es una señal hacia el 2024 Es una señal de que la alianza esta continúa Y eso es francamente importante Para el proceso del 24 Si no, y confusiste una musicatura de la selección Está buena Así es, y además estuvo lo de la Suprema Corte Que estuvo muy interesante Porque vimos lo que pasó Hubo una marcha supuestamente a favor de la Suprema Corte Y grupos de la Marea Rosa Dicen que son gentes de los chalecos amarillos Agredieron a gente que estaba frente a la Suprema Corte Protestando con el plantón Y sobre ese tema, efectivamente Hicimos una canción Jesús Echevarría hizo una música muy bonita Y pues, por favor, escúchenla En Edomex y Coahuila Tendremos pronto elecciones Pónganse todos la pila que viene en las votaciones La cultura fraudulenta En México es permanente Hay votos en compraventa Y costumbres indecentes Hay acarreo de votantes Padrón chueco, ratón loco Y hasta narcotraficantes Y robó voto por voto Hay jueces electorales Muy ligados a partidos Corruptos y muy venales Los llaman jueces vendidos Campañas de desprestigio En prensa y televisiones Guerra legal y litigios Y hasta casos de traiciones Un chapulín candidato Usando una treta vieja Quiere dar liebre por gato A ver cuánto sapendeja Una candidata eructa Esta frase el otro día No quiero buena conducta Yo quiero la mayoría En el cierre de campaña Se enfrentaron dos cuadrillas Los asistentes con saña Se pegaron con las sillas Dicen que los acarreados Se enfrascaron en un pancho Se sintieron mal pagados Y armaron el zaparrancho La derecha mexicana Siempre acusa de violentos De noche, tarde y mañana A los chairos por mugrientos Llegó la derecha fea Hasta el plantón de la corte Y se lanzó a la pelea Agrediendo por deporte Quien golpeó a los plantonistas El mismo sector fascista Que hace poco armonitote Porque se arde un monigote Reaccionarios descontentos Denuncian los atropellos Y gritan ¡Chai los violentos! Y los violentos son ellos No, pues ahora sí muy buena Como siempre Pero esta trae un sellito especial La música de Jesús Echeverría Maravillosa Pero fiz la interpretación No, no, no Tan muy buena Oye, ¿cómo ves? O sea, ya aprendieron De la Suprema Corte Se toman atribuciones Que no les corresponden Entonces van y levantan plantones Y lo hacen con violencia Oye, ¿no tiene Pues progenitora El que hayan destruido El memorial de la guardería BC De los niños? O sea, ¿se quejan de que De un discurso de odio Dicen de polarización De violencia Y ven nada más lo que hacen Y además Parece que sienten Que tienen el derecho De llevar a cabo ese tipo de conductas Sí, mira El tema es delicado Porque yo te recuerdo Que ha habido marchas Digamos Del obradorismo Recientemente Y que en estas marchas Del obradorismo Estuvieron Grupos de la oposición Protestando Y estos grupos Fueron respetados En este proceso Y te recuerdo Que los medios Hicieron un escándalo Muy importante Cuando se quemó Una piñata De Norma Piña Y bueno Yo te quiero decir Es muy distinto Es muy distinta La violencia simbólica Que la violencia física Es decir Hay varios escalones Entre el uno y el otro Cuando los señores De la oposición Sacan las cruces Del memorial Del ABC Están cometiendo Están incurriendo En violencia simbólica Y esto es muy agresivo Pero ya cuando agreden A la gente Que está en el plantón Que al final de cuentas Es un plantón pacífico Eso ya es violencia física Y es inaceptable Y te habla Precisamente De donde está La violencia En este país Ojo con eso Fis Muchísimas gracias Al contrario Y estás pendientes De la elección Así es amigos y amigas Hoy Hay una Descarada Compra de votos Pero ni así Les va a alcanzar Así que mañana Es el gran día No se te olvide Preparar tu credencial Elector Invitar a tus amigos A familiares A vecinos Hay que ir tempranito A votar Los que son de Coahuila Y los que son Del Estado de México Amigos Con esto me despido Ya sabes Si te gustó la información Suscríbete a este canal Dale manita arriba Activa la campanita Y lo más importante Comparte el video Nos vemos En el próximo Chau Chau Gracias por ver el video.